Estamos mal, las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, parques sin gente. Esto no puede ser, esto no puede ser. La vida tiene que continuar. Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre. En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno. La inmensa mayoría de la población vive al día. De manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer. Paralizar toda la actividad económica de Tajo significa hambre. Y por lo tanto, dentro de poco tiempo, se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar. El presidente López Obrador ha estado insistiendo en que tenemos que tener calma y que tenemos que salir adelante. Porque el pueblo es fuerte y tiene muchas reservas. Y tiene razón. Pero ¿qué pasa? La oposición política al presidente tiene que encontrar cómo pegarle. Y entonces le están pegando porque no ha hecho suficiente para aislar a la población. El mismo presidente se está viendo presionado por la oposición política para cerrar todo. Y aquí conviene mucho que la oposición FIFI, aquí hay algunos, se moderen. Porque la alternativa del aislamiento es la rapiña y la violencia social. Estoy seguro que con tu ayuda, con tu ayuda, con tu ayuda, con la ayuda de todos vamos a seguir adelante. Y la vida tiene que continuar. Gracias.